Pokémon Go es un juego para celular que pone a la gente a caminar por las calles y a través de un dispositivo móvil, un teléfono celular que tiene cámara de GPS, puede uno ir cazando pokémones virtuales. Esto ya generó algunos problemas con las autoridades, quienes advirtieron a los jugadores que es peligroso realizar este tipo de actividades por la imprudencia de algunos gamers y les recordó levantar la mirada del teléfono y ver a los lados de las calles antes de cruzarlas. En México se supone que no está disponible aún la aplicación, sin embargo algunos se las ingeniaron para descargar la APK y se reportó un joven en la Ciudad de México que supuestamente dejó su auto encendido, se cruzó el periférico para tratar de capturar a un Pokémon causando caos vehicular. Creo que el caos vehicular es lo de menos, ¿se imaginan si hubiera ocasionado un accidente? Bueno, este juego es de realidad aumentada ya que permite ver la realidad mezclada con un elemento de ficción a través de un dispositivo tecnológico. Básicamente tú prendes la cámara de tu teléfono, enfocas hacia cualquier espacio y te va a aparecer un Pokémon y tocas la pantalla para capturarlo. El problema aquí es que muchos jugadores, muchos gamers no distinguen la realidad de la fantasía, sobre todo los que son más jóvenes. Bueno, hasta ahora Pokémon GO está disponible solo para algunos países como Japón, Australia, Estados Unidos, sin embargo, bueno, ya saben como son los gamers y se las han ingeniado para colocar la APK por el Internet. Y aquí hay que recordar que no todos los dispositivos pueden correr Pokémon GO en Android, por ejemplo, no corre en los dispositivos que tengan la versión 4.2 de Android o mejor conocido como Jelly Bean. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.